Buenas tardes. El Estado debe enfocarse en hacer pocas cosas, pero en hacerlas bien. Básicamente debe cumplir con sus funciones fundamentales de proveer servicios públicos de seguridad, de justicia, de salud, de educación y de infraestructura. Pero para hacer esas pocas cosas bien, es imprescindible que el gasto público que corresponde a esas actividades se efectúe con transparencia y con eficacia. Esto a su vez requiere de un sistema eficaz de seguimiento y supervisión del gasto público, que a su vez implica el fortalecimiento de las instituciones de control del uso de los fondos públicos y alrededor de esto se giran las cuatro conclusiones del conversatorio previo a este NADE que se tuvo respecto al uso de fondos públicos. La primera conclusión tiene que ver con el gasto de los gobiernos locales. La reforma al sistema de control del gasto debe incluir reformas legales para fiscalizar explícitamente temas municipales y temas locales, es decir, departamentales, de los consejos de desarrollo, tales como la supervisión de la gestión local y la contratación de personal idóneo. Aquí hay un primer e importante vínculo del sistema de control del gasto público con algunas de las otras reformas ya comentadas. Roberto Ardón se refirió al tema de la reforma del sistema electoral y en el conversatorio del gasto público salió que las disfunciones y las debilidades del sistema electoral se manifiestan en un deterioro del gasto público en el tema de contrataciones, por ejemplo, a nivel local. Hubo expresiones muy claras de que falta personal idóneo debido a que los puestos públicos a nivel local están más bien asociados a intereses políticos y a clientelismo y compadrasgos. Y es que estamos hablando de un monto muy importante, más del 15% de todos los ingresos del gobierno, de lo que pagamos todos con nuestros impuestos, se transfiere a las municipalidades y a los consejos de desarrollo sin que históricamente haya existido ni un control efectivo sobre este 15%, más del 15% de nuestros recursos que se van a esos gobiernos locales, ni mucho menos un vínculo entre ese gasto local y los objetivos de desarrollo del Estado. La segunda conclusión tiene que ver con la planificación. Pareciera que la planificación es un gran ausente en las discusiones sobre el control del gasto público. Y es que para fiscalizar los fondos públicos, efectivamente, debe enfatizarse la supervisión de la calidad y no sólo de la cantidad del gasto, y para eso debería la supervisión centrarse en los resultados estratégicos derivados de una planificación previa y no sólo enfocarse en qué se gastó o dónde se gastó. Y, por lo tanto, también debe haber una fiscalización sobre los procesos de planificación y programación del gasto público y más coordinación entre el gasto público y la ejecución de este. Y eso nos lleva un poco a la tercera conclusión, porque la discusión sobre la reforma del sistema de control del gasto público va más allá que el llevado y traído tema de la ley de contrataciones. A pesar de reformas recientes a esta ley, es necesario que se considere la elaboración de una reforma más integral que incluya criterios de eficiencia en el uso de los fondos públicos. Esto, por ejemplo, incluye una mejor fiscalización del cumplimiento de la ley del presupuesto, que debería ser el eje en torno al cual gire la auditoría gubernamental. Y también surge un vínculo con otro de los temas que antes trataron, María Isabel Bonilla habló sobre el servicio civil. En el tema de la eficiencia del gasto público es fundamental, porque quizá el problema de la lentitud e ineficiencia en la ejecución del presupuesto y del gasto público no sea tanto las dificultades de la ley o las deficiencias de la ley de contrataciones, sino la falta de capacidades del servicio civil de cumplir estas normas que son estándares internacionales. Y la cuarta conclusión es que no se trata sólo de qué hace la Contraloría. El control del gasto público no es responsabilidad de una sola entidad, sino una concatenación de esfuerzos entre varias entidades. Principalmente los tres pilares, la Contraloría General de Cuentas, las unidades de auditoría interna, que son, como su nombre lo dice, las entidades que auditan cada una de las entidades del Estado y que por obligación debe tener cada entidad del Estado. Y el tercer pilar, el propio Congreso de la República, que tiene, aparte de su mandato de legislar y su mandato de representar, todo Congreso tiene un mandato de control, de fiscalización de las acciones del Ejecutivo. Es como una empresa, digamos, que su sistema de fiscalización o de control financiero se basa en su auditoría externa, pero obviamente no sólo en ella, también en sus auditorías internas, en su departamento de contabilidad y en la labor contralora de su junta directiva, en el Estado es igual. La Contraloría es la auditoría externa, las UDAIS, unidades de auditoría interna, son las auditorías internas, y el Congreso debe ejercer esa función contralora de la junta directiva del gobierno. Y se determinó en el conversatorio que existe un amplísimo campo de mejoras, tanto administrativas, en las administrativas, por ejemplo, esta labor que por ley el Congreso tiene que cumplir, por mandato, de aprobar anualmente la ejecución del presupuesto. No existen los protocolos, no existen los procedimientos por escrito, no existen las normas, entonces, administrativamente, podría mejorarse mucho en el cumplimiento de eso. Pero también hay un amplio campo de mejoras en lo legal, reformas legales, como por ejemplo la Ley Orgánica de la Contraloría, que podría mejorar muchísimo si se identificara mejor el mandato de esta entidad, si se modernizara ese mandato, si se mejorara la forma y los requisitos de elección del contralor y los subcontralores, cuál es la relación de la Contraloría con las unidades de auditoría interna y qué mandato deben tener estas y la propia relación de estas entidades con el Congreso de la República. En síntesis, es en el eficaz funcionamiento de este sistema de control de gasto público que debería descansar todo el esfuerzo de prevención y de combate a la corrupción, que idealmente debería tener un énfasis preventivo y no punitivo, como sugería el propio profesor Robinson, la corrupción es un síntoma de estas instituciones de control que no funcionan y ese fortalecimiento de estas instituciones, idealmente uno quisiera que fuera de resultados rápidos, con un ambicioso proceso de mejoras, pero en la mayoría de países que han tenido éxito en la mejora de sus sistemas de control de gasto público, estas reformas y el progreso en esta área es gradual y ese éxito ha requerido de la voluntad política, de la perseverancia y de un compromiso de toda la sociedad para mejorar continuamente las instituciones durante años. Y en el conversatorio se identificó esta agenda que tal vez el mensaje principal es que es un esfuerzo de concatenar los esfuerzos de un ecosistema de entidades, de reglas y de protocolos que se apoyen mutuamente y que debería empezar por priorizar las áreas de mayor riesgo, que ya identificamos las compras, presupuestación con una base en la planificación, controles internos, una contraloría moderna y un servicio civil, profesional y ético como pilares clave. Y los jefes, los superiores de las oficinas públicas, de los ministerios, de las entidades autónomas, deben promover un comportamiento ético establecido claramente desde los despachos superiores. La reforma institucional al sistema de control del gasto público requiere no sólo de la ya mencionada, anedada y muchas veces ausente voluntad política, sino también del concurso de todas las fuerzas ciudadanas para exigir, para acompañar los cambios que permitan que el uso de los fondos públicos pasen de la discrecionalidad a la cuentadancia y del desperdicio a la eficiencia. Muchas gracias. 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 Gracias.